El Congreso de la Ciudad de México analizará, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, la propuesta con punto. De acuerdo para solicitar al Gobierno Federal dejar sin efectos el decreto por el que se establece el horario de verano en México, el diputado de Morena, Carlos Castillo Pérez, destacó la importancia de esta propuesta, toda vez que los cambios de horario, traen consecuencias nocivas en la salud de la población, principalmente en las personas adultas mayores y niños, además, de que no generan beneficios económicos o energéticos evidentes. El congresista detalló que en julio del 2018, la Comisión Europea llevó a cabo una encuesta sobre este tema, en la que se determinó que los cambios de horario generan entre la población cansancio, falta de concentración y estrés. Esta encuesta es un indicador de que el cambio de horario perturba el biorritmo natural de las personas y se convierte en factor de estrés e inconformidad en la población, y eso nos hace replantearnos su funcionalidad, afirmó el diputado. Recordó que en México el cambio de horario se implementó en 1996 Con el propósito de aprovechar los periodos de más iluminación natural, el legislador indicó que en la Ciudad de México corresponde a ajustar los relojes dos veces al año, bajo un esquema que, a una gran parte de la población le genera molestias y afectaciones que van de las leves a las moderadas en su salud durante el período de adaptación. Castillo aseguró que los desequilibrios físicos que puede experimentar una persona que se somete a un cambio repentino, como él, que se comenta, son diversos. Asimismo, existen estadísticas que indican que el lunes posterior al cambio de horario hay más accidentes de tráfico y de trabajo. La idea de adelantar el reloj en verano nació para ahorrar energía, pero los datos señalan que los ahorros no son significativos. Existen estudios que sostienen que el cambio de horario no es funcional para ahorrar energía, ya que la menor demanda para la iluminación se compensa con un incremento de la demanda para calefacción en otoño e invierno y aire acondicionado en primavera y verano, afirmo. Además, también generan cansancio extremo, irritabilidad, insomnio, ansiedad, poca concentración y un bajo rendimiento laboral y escolar, en tanto el organismo se ajusta al nuevo horario. D. Hay la importancia de eliminar los usos horarios en México, concluyó el diputado. D. Al respecto, el grupo parlamentario del partido Acción Nacional, PAN, solicitó que el exhorto se realice a la Cámara de Diputados toda vez que está en su facultad realizar el cambio. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión. ¡Suscríbete al canal!